El café es un producto de especial valor simbólico en las relaciones entre Centroamérica y Europa porque es uno de los productos de mayor comercio entre las dos regiones, pero también es un producto de altísimo valor simbólico y de altísimo valor económico y social. Entonces, a través de la cooperación científica y técnica, hemos tratado de dar respuestas a las exigencias de los pequeños caficultores de Centroamérica y apoyarles en su camino en la búsqueda de unas soluciones económicamente sostenibles a problemas como la roya del café y otros problemas que están relacionados con la mejora de la calidad y con los efectos del cambio climático. Creemos que a través de este laboratorio estamos dando un paso más hacia un futuro de la producción cafetalera en Centroamérica para mejorar su sostenibilidad. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! En